Argentina en noticias. Durante el 2011 aumentaron las inversiones concretadas en la Argentina. El Centro de Estudios para la Producción confirmó que en total sumaron casi 35.000 millones de dólares, un 76% más que lo concretado durante el 2010. El 80% del monto se destinó a la generación de nuevos proyectos productivos y ampliaciones de plantas industriales en las áreas de infraestructura, actividades extractivas e industria manufacturera. La Presidenta evoluciona favorablemente de la operación de un carcinoma en la tiroides. El segundo parte médico, dado a conocer por el vocero presidencial Alfredo Escochimarro, destaca su buen estado de ánimo y la ausencia de complicaciones en su salud. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra cumpliendo el primer día de postoperatorio sin complicaciones. Los controles clínicos y los estudios de laboratorios realizados se encuentran dentro de los parámetros normales. La Presidenta de la Nación ha descansado normalmente durante la noche, ha comenzado a alimentarse, a caminar y se encuentra de muy buen ánimo. El Ministerio de Agricultura dará ayuda monetaria a los afectados por la sequía. La cartera distribuirá 15 millones de pesos a pequeños y medianos productores perjudicados por el fenómeno climático en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Los fondos se transferirán mediante el sistema de aportes no reintegrables, mediante tres pagos de 5 millones de pesos cada uno. Aerolíneas Argentinas estrenó su ruta entre Rosario y Ezeiza. Se trata de una frecuencia diaria que les permitirá a los antevecinos hacer conexiones directas con traslados internacionales. Además, quienes utilicen esta alternativa tendrán bonificado el vuelo hasta Buenos Aires en el marco de la decisión del Gobierno de privilegiar las rutas regionales de la Aerolínea de Bandera. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar